Hola a todos, buenos días, bienvenidos a mi visión del mercado americano en jueves día 19 de septiembre del año 2024. Comenzamos con el análisis de Standard & Poor's SP500, caídas en la sesión de ayer miércoles de un 0.30%, toque de nuevo, fijaros, al nivel de máximos históricos, se llegó incluso a superar, fijaros, tenemos un máximo en los 5.689.75 en el contado y media con pendiente alcista de color azul que pasa actualmente por los 5.422.6, cierre en el contado en los 5.618.26 y nos cambiamos a Nasdaq 100. Veremos exactamente lo mismo, esa media con pendiente alcista que pasa por los 19.102.7 y cierre en el contado por encima de esa media en los 19.344.7 Vamos a cambiar a SPI, ETF referenciado al SP500, no tenemos entrada al sistema de sobreventa, tan solo el 10.60% de las 503 acciones que componen el SP500 estarían en sobreventa. Sobreventa lo tenemos aquí en la leyenda a la izquierda, R6 de 2, dos periodos cruzados por debajo del nivel 20. Cambiamos a QQQ, ETF referenciado al Nasdaq 100, tampoco tenemos entrada. Nos volvemos al contado del SP500, ya tenemos los cambios en cuesta de sentimiento ahí. Sentimiento alcista aumenta de un 39.80% a 50.80%, lo tenéis aquí a la derecha, en histograma de color verde. Y el sentimiento bajista desciende de un 31% al 26.40%, también lo podéis ver aquí en la leyenda, a la derecha de todo. En cuanto a indicador de sentimiento de mercado fear and greed de la CNN, estamos en nivel de codicia, nivel 57. Y bien, nos vamos a cambiar a la volatilidad, veremos que volvemos a tocar la reversión a la media, nivel 19, ayer tuvimos un máximo en 19.39% y cierre por debajo del nivel de reversión a la media, 18.23%. Ahora mismo, como vemos, alejados de nuestro nivel de confort, este nivel, esta zona de color rosado, este gran rectángulo, nivel 12.13. No estamos, como vemos, en un nivel óptimo para seguir subiendo de forma lenta y controlada. Nos vamos a mirar momentos de mercado, veremos que ayer, en la sesión de ayer, desciende, momento de Wall Street en 182.67. Fijaros como baja el indicador, de momento por encima del nivel cero. Y Nasdaq, hemos tenido ese acercamiento, de momento no supera el nivel cero al alza, menos 10.15. Y el NICE en 192.82, también al igual que Nasdaq y Wall Street, bajando, fijaros. Pero en este caso, al igual que Wall Street por encima del nivel cero. Vamos a mirar máximos y mínimos, vamos a ver a ver si aguanta el tema. Acumulado, volviendo a tirar hacia arriba, en 180.220, bien, 723, nuevos máximos de Wall Street, de 52 semanas, máximos anuales, frente a 82, la línea roja mínimos. Esto es positivo. Vemos que la amplitud de mercado, el Market Time está acompañando. Vamos a mirar líneas de ascenso y descenso. Veremos que en la sesión de ayer tenemos un descenso, la línea de color rojo del NICE y también en Nasdaq. Vamos a mirar de forma individual cada línea, línea de ascenso y descenso del NICE por encima de su media de 200 sesiones exponencial, el Nasdaq por debajo, NICE American, Antiguo Amex también por debajo y la línea total por encima de su media de 200 sesiones exponencial, que es, como ya sabemos, la suma de la línea de ascenso y descenso del NICE, Nasdaq más NICE American, representa unas 7.500 una empresa. Y terminamos el análisis, nos vamos a mirar a denormalizado el color negro por encima del nivel 80 del NICE, bien, 94.72 y en 63.21 ya tuvimos el cruce por encima del nivel 50, a denormalizado el color azul del Nasdaq, todo correcto. Seguimos, continuamos dentro de un gran tercer impulso azista, arrancó aquí el 19 de abril, tenemos que vigilar los mínimos en los 4.953.56 y tenemos también este nivel de aquí, fin del movimiento correctivo, dos impulsos bajistas, vuelta en V, estamos hablando de la sesión del 5 de agosto, tenemos que vigilar el mínimo, los 5.119.26, ahora mismo bastante, como vemos, alejados, el precio alejado de este nivel. En cuanto a oscilador Maliran, en la parte inferior no tenemos, como vemos, divergencia alcista, la última la tuvimos aquí en octubre. Precio de nuevos mínimos, no así el indicador. Y nos vamos a Twitter para... Bien, vamos a comentar dos cositas, la primera está de aquí, no te pierdas, el próximo miércoles mi masterclass con BBVA Trader, estrategias para invertir las 7 magníficas, vamos a repasar las 7 magníficas, vamos a ver si tenemos señal de entrada, señal de salida y vamos también a realizar el backtest, os voy a enseñar, seguramente dos, van a ser dos sistemas de inversión, cómo invertir en esas 7 magníficas. Y esto de aquí os lo quería enseñar, que es el sistema BG Algoritmico Value Investing. En agosto acumulamos una rentabilidad en negativo de un 5%, pero acumulamos, como vemos, este año un 33,30% desde el año 2019, en 34,74% de rentabilidad media anual desde el año 2019 y ese 33,30% este año y este mes de septiembre en negativo con un 5%. Es un sistema que opera poquito, 10 operaciones de media anual, 58% de aciertos y hay que mirar una vez al mes y por qué, porque es un sistema mensual, ¿de acuerdo? Y muy bien, lo vamos a dejar aquí para los clientes del centro de traders, nos vemos esta tarde a las 5 y media en mi seminario para, repito, clientes del centro de traders, recordad que estos seminarios se graban y nos vamos ya, terminamos con la nota importante, disclaimers de Bolsa General, 5 puntos, que nos vienen a informar, a decirnos que no somos ni asesores ni gestores, en Bolsa General somos formadores y todo lo que acabamos de ver en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, lo tenemos aquí en rojo, no ofrecemos en Bolsa General ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu interés y confianza, nos vemos mañana, se despide el servidor, que paséis un gran día, gracias, adiós.